Este video es para poder explicar un poquito sobre la herramienta Putum y cómo podemos utilizarla para realizar recursos que podamos utilizar en nuestras clases. Bueno, lo primero es que en el buscador de Google vamos a escribir en la barra de búsqueda la palabra Putum y vamos a ingresar a la primera sección o la primera búsqueda. Cualquiera de esos dos nos pueden funcionar. Vamos a dar clic para comentarles un poquito mientras carga la aplicación. Esta herramienta nos permite a nosotros realizar pequeños videos, video presentaciones y estas video presentaciones las podemos utilizar para trabajar con el inicio de algún proyecto o un tema, etcétera, ¿verdad? O inclusive como a modo de resumen. En este caso, bueno, Putum tiene la opción de registrarse o iniciar sesión. Siempre necesitamos registrarnos si es la primera vez que vamos a utilizarlo. Nada más damos clic en registrarse y ahí nos va a indicar una serie de datos que ocupamos para poder ya registrarnos correctamente. Yo aquí, bueno, puedo escribir el correo, el nombre, etcétera, ¿verdad? Algo muy importante. Si yo ya tengo una, si yo quiero ingresar como de una manera más rápido, yo puedo decirle Regístrese con Google. Entonces yo le doy clic, Regístrese con Google y me va a aparecer los diferentes correos que yo podría utilizar para registrarme, ¿verdad? Obviamente necesito tener la contraseña de los correos personales para poder ingresar. Pero en este caso, bueno, yo elijo el correo que más me gustaría utilizar, le doy clic y ya él va a iniciar automáticamente. En el caso mío, yo ya estoy registrado. Bueno, entonces me voy a devolver a donde dice Iniciar Sesión. Entonces en Iniciar Sesión, si ya nos hemos registrado o alguna vez lo hicimos, ya nada más donde dice Iniciar Sesión, nos vamos a continuar con Google y igual que registrarse, ustedes van a elegir con cuál cuenta quieren iniciar o con cuál cuenta es la que tenían el usuario de Putum. En este caso yo lo tengo con este correo que se llama eidalgorodfundacionqt.org y de esta manera, entonces ya voy a poder ingresar a la visualización de mi usuario de Putum. Muy bien. Como les dije anteriormente, esta herramienta nos va a permitir a nosotros poder hacer pequeños videos que podemos utilizar para ver alguna temática con los estudiantes. Entonces, primeramente, bueno, aquí me va a aparecer cuando yo ingreso a la vista inicial, una sección que es Espacio de Trabajo, que es básicamente esta visualización, descubrir, que va a tener como diferentes creaciones ya realizadas, algunas soluciones que se van a ubicar como, por decirlo así, ya videos realizados de negocios, de agencia, de educación, marketing, etcétera. Algunas plantillas que podemos utilizar, los planes que podemos aceptar y un apoyo que es como un centro de ayudas. Por acá tienen algunos predeterminados o de sugerencias. Podemos hacer un Putum en blanco, o sea, comenzarlo desde cero y después importar a PowerPoint. En este caso, más abajo, aparecen mis Putums, que son creaciones que ya con esta cuenta he ido elaborando, entonces que uno puede utilizar. Aquí aparecen los que se han ido creando. Uno de estos que ya creó puede editarlos, puede verlos a través de, podríamos decir, es una vista de visualización de videos, parecía YouTube, que tiene Putum. Podemos, en este caso, descargarlos, podemos también eliminarlos, duplicarlos, o invitar a alguien para que nos ayude a colaborar, o sea, a crear este recurso. Muy bien. En este caso, en particular, yo me voy a ir a la opción de Putum en blanco. Doy clic donde dice Putum en blanco. Y ahora, él va a comenzar a crearme a mí una plantilla para que yo pueda comenzar con mi video. Vamos a darle un momento para que él cargue completamente. Bien. Nos va a indicar que elijamos como los tipos de, por decirlo así, el look de Putum. ¿Verdad? Si queremos uno un poco moderno, en blanco y negro, tipo superhéroe, o Cartoon. Si es una infografía. Si es algo como más real, con imágenes que queramos insertar. Yo, como es un trabajo educativo, digamos, voy a hacer una introducción pequeñita a un tema. Entonces, voy a elegir el que dice Cartoon. Y doy clic. Entonces, esta es la pantalla inicial. Aquí les puede aparecer una ventanita. Ustedes nada más la han entendido para ya comenzar a editar. Vamos a tener esta visualización. La primera es que por acá tenemos la vista en miniatura de las diapositivas. La vista general de la diapositiva que estamos editando. El botoncito de reproducir para poder ver cómo van las animaciones que vamos creando en esa diapositiva. La escala de tiempo. Es esta que está por acá abajo. Y por aquí vamos a tener las escenas. Que nosotros queremos colocar. Y aquí una barra de herramientas. Con antecedentes, texto, caracteres, accesorios, formas, imágenes, videos, sonidos y especiales que podemos agregar. Ahora, entonces, lo primero es que yo debo decir qué es lo que voy a hacer. Siempre en un video tenemos que hacer una introducción. O sea, una portada, por decirlo así. Entonces, yo me vengo acá donde dice Intro y le doy clic. Y vean que aquí aparece un montón de opciones para uno hacer una introducción. ¿Qué es importante tener en cuenta de esto? Bueno, aquí son gratuitos la mayoría. Sin embargo, hay unos que dicen Pro. Los que dicen Pro, hay que tener un plan de pago para poder utilizarlo. De lo contrario, entonces, tenemos que utilizar solo los gratuitos. Ahora vean que hay varios que dicen Pro. Están en blanquito. ¿Cuál voy a utilizar? Bueno, que ustedes gusten y que puedan utilizar de manera gratuita en este caso. Yo voy a usar este que está por acá. Este de acá. Voy a suponer que el tema que yo estoy viendo con los estudiantes es la fotosíntesis. ¿Verdad? Entonces, voy a borrar este logo que está por acá y voy a agregar un título. Ese título va a ser el tema que yo voy a trabajar. Llámala fotosíntesis. ¿Ok? Y este título, este cuadrito, yo lo puedo ubicar donde yo quiera. Ya sea aquí arriba, abajo, etc. Entonces, puedo colocarlo. Voy a colocarlo aquí arriba. Puedo aumentar o disminuir el tamaño dándole clic en el más. Ahí lo pueden ir aumentando. Puedo cambiar el color de ese texto. Entonces, le doy clic en el circulito negro y escojo el color. ¿Verdad? Si yo estoy viendo la fotosíntesis, podría colocarlo de verde. Un verde, un poquito más, tal vez un poquito más clarito. Como ese, ¿verdad? Entonces, lo puedo colocar acá, donde ustedes gusten. ¿Qué más puedo hacer? Yo puedo irme donde dice configuraciones y elegir inclusive el tipo de letra. Aquí nos va a desplegar el tipo de letra que podemos utilizar para ese texto. Entonces, ahí ella va cargando. Le damos un momentito para que ella termine de cargar. Y que podamos utilizar esos tipos de fuentes. ¿Ok? Por ejemplo, yo podría elegir esta que está acá. Le doy clic. Y ella automáticamente se cambia. Ahí ya está. ¿Qué más puedo hacer en configuraciones? Puedo elegir si sea en negrita. Si sea en cursiva. Si sea en subrayado. Si esté centrado a la izquierda. Si esté alineado a la izquierda. Centrado o a la derecha. Elegir el color. Que fue lo que hicimos antes. La opacidad. Que es como el nivel de transparencia. Que se pueda visualizar. Podemos agregarle efectos. ¿Ok? En este caso un efecto de entrada. Al darle clic acá. Entonces él se va a mostrar de manera. Con movimiento o efecto del texto. Este sería de entrada al cuadro. Del texto. Podríamos hacerle clic a este que dice escribir. Y va a aparecer una manita que nos escriba ahí. El texto. También podríamos agregar uno de salida. Si ustedes quisieran. A ese objeto. Entonces le damos clic. Y ustedes eligen alguno de salida. Que les guste por acá. Ya con eso se va a ir agregando. Organizar. Organizar nos va a... Ah bueno. Perdón. De la A a la B. Eso es para generar como una trayectoria. Entonces yo puedo decir. Quiero que el texto. Salga de aquí. Y llegue hasta acá. ¿Verdad? Esa es una manera en la que podemos trabajarlo. Entonces ustedes pueden elegir. Si es un carrito. Si es algún animalito. Que ustedes quieren que se desplace. Pueden agregarle un efecto. Que se mueva de aquí a la flor. De aquí a la planta. ¿Verdad? Ustedes pueden elegirlo. En el caso mío. Yo voy a cancelar el movimiento. Porque no lo ocupa. Ok. Voy a irme de nueva configuración. Y. Y. Ok. Listo. Me voy a ir a organizar. Organizar. Organizar me permite poder ubicar. Imaginémonos como las hojas de un cuaderno. Yo puedo. Colocar. La fotosíntesis. La palabra fotosíntesis. Por encima de una hoja. Por debajo. Si lo coloco por debajo. Él no se va a ver. Entonces conforme yo voy acumulando aquí elementos. Él puede colocarse. Frente a ese elemento. O detrás de ese elemento. Y puede ser visible o no. Puedo agregarle un enlace. A esta palabra. Si yo uso una presentación de PowerPoint. En enlace. Puedo. Darle click. Y colocar aquí una dirección. De un video. Entonces yo puedo venirme aquí a YouTube. Y decir. La fotosíntesis. La fotosíntesis. ¿Verdad? Puedo darle click. Copio. La dirección del link. Me vengo acá a Putum. Y pego. La dirección del link. De YouTube. Entonces cuando el chico o la chica. Vengan y le den click acá. Van a poder ver el video de la fotosíntesis. Y bloquear. Lo que hace es que. Ya no va a permitir que se mueva. Esto de documentura. No puedo hacer nada más. Yo puedo desbloquearlo. Puedo bloquearlo. ¿Ok? Todo eso podemos hacerlo con el texto. Ahora aquí. Dice agregar una breve descripción. Si nosotros quisiéramos. Agregar una descripción. Podemos decir aquí. Quien elaboró el material. O que materia es. ¿Verdad? Podemos colocar acá. Por ejemplo. Ciencias. Ciento grado. Esto es una situación hipotética. ¿Verdad? Quinto grado. Dos mil veinte. Algo muy importante. A veces. Tiende a cambiarle a uno un poco las letras. O las palabras. Entonces. Que ustedes escriben. Ejemplo. Alguna palabra en inglés. Y a veces. Ella se lo tiende a traducir. O escriben una palabra. Y se los cambia por otra. Ustedes lo que tienen que hacer es. Venirse donde dice. Aquí arriba. En la barra de búsqueda. O direccionar. Perdón. Donde dice. Traducir esta página. Y le quitan el check. De traducir. Siempre del inglés. Y lo colocan en inglés. Para que ella se mantenga tal y como está. Para que lo que ustedes escriban. No se lo vayan a cambiar. Porque de lo contrario. Se lo va a estar cambiando siempre. Entonces. Quinto grado. Y aquí elegimos. Y usted entonces. Centrado. Pueden incluir también el nombre de usted. Muy bien. Una vez ya tenemos. Hecha la parte inicial. Podemos incluir otra diapositiva. Entonces. Nos vayamos donde dice. Acá donde dice. Black. Slate. Le damos clic. Ya con eso. Creamos otra diapositiva. Y en este momento. Podemos editarla. Exactamente igual. Que como lo hicimos. Anteriormente. ¿Verdad? Entonces. Ya ahí ustedes pueden elegir. Si desean. Incluir. Alguna de los otros escenarios. O alguna de los que está acá. Por ejemplo. Detalles específicos. Ustedes pueden venirse. En detalles específicos. Y buscar alguna plantillita. Que. Que les guste. O que puedan utilizar. Por ejemplo. Yo estoy hablando de la fotosíntesis. Lo correcto sería. Colocar. La definición. De fotosíntesis. O hacer alguna pregunta introductoria. Para los estudiantes. Para que ellos puedan responder. Lo que conocen. Sobre la fotosíntesis. Entonces. Yo podría venirme. De nuevo a intro. Y buscar alguna plantillita. Que me indique a mí. O que me permita colocar. Esa pregunta. Podría ser este. Que está por acá. ¿Verdad? Y que coloquemos acá. La preguntita. ¿Verdad? Por aquí podemos colocarlo. ¿Verdad? Por acá podríamos hacer. Esta pregunta. Para los estudiantes. Y que ellos nos puedan responder. Y. Este. Podemos cambiar los personajes. Sí. Claro. Podemos cambiarlos. Inclusive. Les voy a poner un ejemplo. Bueno. Aquí en este caso. Aparece. Una mujer. Ustedes pueden elegir. La posición. Darle vuelta. Por ejemplo. Acá. En esta opción. Y cambiar de dirección. ¿Está? Pueden elegir. El gesto. De la docente. Acá. A pose. Ustedes pueden elegir. Si está saludando. Si está contenta. Si tiene una idea. O está pensando. ¿Verdad? Si está escribiendo. Si está triste. Si está enojada. O. Si está pensando. ¿Verdad? Entonces. Digamos que yo ocupo. Que esté pensando. La voy a dejar ahí. Y. Podemos igual. Que anteriormente. Bloquear. ¿Verdad? Para que no se nos mueva acá. También. Podemos elegir. En este caso. El. Tamaño. De ella. Propiamente. Inclusive. Cambiar. Por otro personaje. Por ejemplo. Yo quisiera. Que sea. Este personaje. Que está acá. Le doy click. Y ya me lo cambio. ¿Verdad? Entonces. Ya hice. Un cambio. De personaje. Igual. En configuración. Puedo elegir. Bueno. El que utilizamos. Hace un momento. Que es cambiar. La pose. Animación. ¿Verdad? Que en este caso. Es que se mantenga. Saludando. Durante cuatro veces. Dar vuelta. La opacidad. Que es la transparencia. Que vaya a mostrar. Este personaje. Efectos de entrada. Como lo hicimos. Anteriormente. Efectos de salida. O de revelar. También. Esto los podemos utilizar. Desde acá. Organizar. Enlaces. Yo quisiera. Que le den click. Al personaje. Y se les despliegue. La respuesta. O una página web. Donde dice. Que es la fotosíntesis. Lo puedo hacer. Y la opción de bloquear. En este caso. Yo lo voy a dejar. Solamente así. Justo acá. Y. La preguien. Voy a suponer. Que quiero agregar. Adicionalmente. Por acá. Alguna planta. Una imagen. De una plantita. Entonces. Yo me voy a venir acá. Donde dice. Accesorios. En esta sección. De la barra de búsquedas. Accesorios. Y voy a escribir. La palabra planta. Si lo escriben. En inglés. Creo que les va a parecer. Mucho más fácil. Y le damos buscar. ¿Ven? Entonces. Aquí nos aparecen. Diferentes imágenes. Que podemos utilizar. Siempre y cuando. ¿Verdad? No digan pro. Porque lo contrario. Habría que pagar por ellas. Entonces. Ahí vienen algunas. Voy a elegir esta. Y la voy a colocar. Por acá. Muy bien. Perfecto. Ahora sí. Vamos a buscar una. En estas partes. También es muy importante. Dentro de las imágenes. Ustedes pueden elegir. Algunas escenas. Donde vengan. Plantas. Pueden buscar. También. Algunas. Que estén. En segundo plano. O sea. Que no sea como principal. Sino que estén de fondo. ¿Verdad? Como en estos casos. Pueden elegir. Algunas que estén. En utilería. ¿Verdad? Como las que acabamos de. De visualizar. Pueden ser. Que sean solo imágenes. O sea. Imágenes reales. O que sean videos. O que sean videos. Donde aparezcan. Plantas. ¿Verdad? Vean que aquí hay algunos videitos. Que uno puede colocar. Podría ser también en especiales. ¿Verdad? 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 Aquí aparecen. Algunas otras. Imágenes. Que podemos también utilizar. Entonces. Esto va a depender. De. Este. Qué tipo de accesorio. Quiero utilizar yo. En este caso. Yo deje esto. Ustedes pueden buscar dentro del banco de recursos. Muy bien. Después de que tenemos esto. Entonces. Tendríamos que realizar. Una pequeña definición. Voy a darle clic. En diapositiva en blanco. Y. Voy a buscar. Otra imagen. De alguna planta. En este caso. Voy a buscar un árbol. A ver si nos aparece aquí. Algún. Que podamos utilizar. Vamos a usar. Esto. Le doy clic. Lo hago más grandecito. Lo coloco por acá. Y ahora. Voy a comenzar a utilizar. La barra. De herramientas. Que está por acá. Necesito agregar. Un texto. Entonces. Yo me voy a venir. Donde dice texto. Y en texto. Nada más borro. Lo que tenía aquí. En la barrita de búsqueda. Me van a aparecer. Diferentes tipos de texto. Listo. Pueden ser. Algunos títulos de video. Elementos de texto. Pueden ser títulos. Infografías. Y por acá. Aparecen unos. Que son como. Tipo stickers. O medallas. Si no. También podemos utilizar. Que sea un título. Un subtítulo. O texto del cuerpo. Yo voy a elegir un subtítulo. Y voy a escribir aquí. La definición. La fotosíntesis. El proceso. Mediante el cual. Las. Plantas. Producen. A partir. De la. Energía del sol. Y. El agua. Y el. CO2. Capturado. Ok. Acá. Vamos a. Extender el texto. Y lo podemos. Incluir aquí. Ok. Yo ya les. Estoy colocando. Una definición. De lo que. Estamos visualizando. Ahora. En antecedentes. Aquí. En esta parte. Antecedentes. Como un fondo. Entonces. Ustedes pueden elegir. El color de fondo. Elige un color de fondo. Y buscan. Alguno. Que les gustaría. Incluir. Esto ya queda. A gusto. De cada uno. Ok. Ustedes eligen. El que. Consideren. Más conveniente. Para poder. Trabajar. Con los estudiantes. Es importante. Recordemos. Que. Como. Estamos trabajando. De manera virtual. Usemos. Fondos. Que permitan. La visualización. No vamos a elegir. Por ejemplo. Un fondo. Como este. O tal vez. Un verde muy oscuro. Que van a dificultar. A los estudiantes. Poder observar. El contenido. ¿Verdad? O la información. Entonces. Podemos utilizar. Un blanco. Es muy recomendado. Con fondo negro. Podríamos utilizar. Un gris. Un celeste. ¿Verdad? Y todavía. Un naranja. También. Ayuda. A visualizar. El contenido. Yo lo voy a dejar. Con este. Ok. Y voy a agregar. Un solo. Entonces. Me vengo. Donde dice. Otra vez. A accesorios. Y lo escribo. Preferiblemente. Y aquí me aparecen. Algunas imágenes. Del sol. Voy a elegir. Este. Que está muy bonito. ¿Verdad? Ahora. Voy a buscar. Elementos. Que estén relacionados. Con la definición. Que yo acabo de dar. En este caso. Agua. Vamos a ver. Si aparece alguna. Aquí. ¿Ven? Por ejemplo. Esta gotita de agua. Y vamos a ver. Si dióxido de carbono. Aparece. Creo que. Pricado. Ok. Si. Este no. No va a aparecer. Vamos a elegir. Una. Una. Vamos a irnos acá. Y. Busquemos. En accesorios. Algunos que nos puedan funcionar. Algo muy importante. Si ustedes no encuentran. Un elemento. Dentro de la barrita. De búsqueda. Se pueden venir. En accesorios. Y aquí se despliegan. Las categorías. Entonces. Por ejemplo. Yo estoy buscando algo. De la naturaleza. Doy clic en naturaleza. Y. Vean. Que aquí aparecen. Los elementos. Que hemos. Hemos estado utilizando. Anteriormente. Yo en este caso. Estaba buscando. Una nuevecita. Y voy a colocar. Por acá. Tal vez. Puede ser como. Esta. Esta que se ve. Un poquito más. Bueno. Esta no. Parece una piedra. Lo vamos a utilizar. Esta por acá. ¿Verdad? Y podemos inclusive. Ponerle dentro. La palabra. CO2. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a texto. Agregar. Texto de cuerpo. Nos traemos. Este cuadrito. Que acabo de crear. Aquí. Y le decimos. Que esto es el. Seguro. Ya. Ya ahí nos queda. Ubicado. Aumentamos el tamaño. Para que pueda ser más visible. Y listo. Entonces vean. Que ya acabo de hacer. Un ejemplo. Para que los estudiantes. Puedan. Ver. No solamente. La información textual. Sino también. Identificarlo. Visualmente. Y de esta manera. Se les va a ser más fácil. A ellos. Poder. Comprender. O recordar. El concepto. Muy bien. Ahora. Me voy a ir. A la diapositiva. Número 1. Y voy a dar. Click. En la opción. De reproducir. Para que ustedes. Vean. Como se va viendo. El video. Yo lo doy. Acá. Reproducir. Y vean. Que bonito. Voy a devolverme. Porque creo que está. Ya. Un poquito avanzado. Ok. Le doy ahora sí. Reproducir. Para que vean. En la escala de tiempo. Ahora. Este es el. Como el. Que va dando. El marcador. De reproducción. Entonces. Yo lo devolví. Y le di click. En reproducir. Vean que bonito. Ok. Ahí continúa. Ok. Ok. Ven. Entonces. Así se va visualizando. El video. Que yo estoy realizando. Para los estudiantes. Inclusive. Eh. Se me ocurre. Quisiera agregar una grabación. De. De mi voz. Acá. Donde dice. La fotosíntesis. Es el proceso. Para. Para fomentar más. Todavía. Lo que son. Este. Los recursos. O la estimulación. De los sentidos. A la hora del aprendizaje. Eso lo puedo hacer. Desde acá. Simplemente. Voy a sonidos. Y. Puedo. Agregar. Donde dice. Eh. Agregar voz. En off. ¿Verdad? Y darle click. Donde dice grabar. Y le doy click. Donde dice. Iniciar registro. La fotosíntesis. Es el proceso. Mediante el cual. Las plantas. Producen. Su propio alimento. A partir de la energía. Del sol. El agua. Y el CO2. Capturado. Ok. Le doy reproducir. Para. Char. Entonces ya ahí. Automáticamente. Ustedes lo van a poder escuchar. Voy a darle reproducir. Para ver si lo. Si lo pueden escuchar. Ok. Como pueden visualizar. Aquí viene una opción. Que dice. En el putón completo. O solo en la diapositiva actual. Tenemos que colocarlo. Donde dice. Diapositiva actual. Y le damos salvar. Ok. Listo. Le podemos agregar un nombre. Y decimos fotosíntesis. Y le damos. Así. Salvar. Entonces con eso. Va a quedar guardada. La grabación. Y listo. Ya aquí está. En. En este caso. En la diapositiva. Número 3. Entonces. Vamos a ver. Cómo se ve en la reproducción. De nuevo. Ok. Cómo vieron. En este número 3. Se nos cortó. Al finalizar. Entonces. Qué debo hacer yo. Debo ampliar. La escala de tiempo. Para esta diapositiva. Y cómo hago eso. Aquí hay un menos. Y aquí hay un más. Yo voy a darle clic. Al más. Para agregar. Unos. Por lo menos. Unos. 14 o 15 segundos. Qué pasa. Si yo intento pasarme. De los 15 segundos o más. Él tiene un límite. Digamos. Yo voy ahí. 18. 19. 20. Ya. Hasta el 20. Puedo llegar por diapositiva. Si yo me excedo en eso. Ya necesito tener una cuenta. En este caso. De tipo. Premium. Entonces. Yo voy a disminuirlo. Y lo voy a dejar en 15. Ahí está. En 15. Ahora sí. Voy a devolverme. Y voy a reproducirlo. De nuevo. Para que ustedes lo escuchen. Bien. Ahí lo pudimos escuchar. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer? Bueno. Ustedes pueden seguir montando. Yo voy a explicarles. Aquí. Cómo podemos incluir. Otros elementos. Pero. No. 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 No le voy a incluir más en la presentación. Sino que ahora. Ya. Ya hice la presentación inicial. Con tres diapositivas. Yo aquí puedo agregar. Como les dije. Bueno. En escenas. Podemos agregar las escenas que necesitamos. Ya sea que estemos trabajando. Con una introducción. O que necesite. Bueno. Algún detalle específico. Unas cuadrículas. Para imágenes. Y procesos. Situaciones. Conceptos. ¿Verdad? También puede haberlo hecho. Desde llamadas a la acción. Outroats. ¿Verdad? Que es como ya más que todo. Más bien salidas. O finalizando. Ustedes pueden elegirlo desde ahí. Pueden elegir otro look. Entonces le da clic donde dice. Elige otro look. Y pueden elegir uno en blanco y negro. Por ejemplo. Para tener más escenarios. Que podemos utilizar como plantillas. Por decirlo así. Entonces ustedes pueden combinar. Si yo me vengo. En la opción. Donde dice. Texto. Bueno. Ya les comenté. Anteriormente. Puedo añadir un texto. Texto de título. De subtítulo. De cuerpo. Y aquí vienen otras plantillas. Que yo perfectamente. Podría utilizar. Carácteres. Son los personajes. Entonces. Aquí sí es muy importante. Tener en cuenta. Que si yo utilicé. Por ejemplo. El. Antecedente. De. Perdón. Si yo utilicé. En la escena. En esta escena. Los de blanco y negro. Los personajes. Que me van a salir acá. Son personajes. Que van a estar. En versión. De escala. Blanco y negro. Pero. Si yo cambio la escena. ¿Verdad? Y la coloco. En otro look. Voy a irme aquí abajo. Elegir otro look. Y el. Elijo esto. Que dice dibujos animados. Entonces. Donde dice. Carácteres. ¿Verdad? Que serían los. Los personajes. Van a cambiar. ¿Verdad? Ya estos van a tener color. Ustedes van a poder elegir. El que gusten. Siempre y cuando. Repito. Sean gratuitos. Porque algunos dicen pro. Y no los podemos utilizar. Por lo menos. Si se pueden utilizar. Pero no de manera. Gratuita. En accesorios. De igual manera. Ustedes van a poder encontrar. Un sinnúmero. De elementos. Que podemos incorporar. ¿Verdad? Si yo estaba hablando. De la naturaleza. En este caso. De la fotosíntesis. Ahí puedo elegir. Más elementos. Si hablo de las. De los. No sé. De la deforestación. O la quema de bosques. Entonces. Yo podría incluir. Un arbolito. Por acá. Y podría agregar. Otro elemento. Como por ejemplo. El fuego. Vamos a ver. Voy a colocar. Aquí vi uno. Un poquito más. Entonces puedo. Colocar este. ¿Verdad? O aquí. O acá. Ustedes pueden elegir ahí. Los elementos. Que quieran ir colocando. En formas. Nos va a permitir. Colocar. Diferentes. Figuritas. Que podemos utilizar. Para resaltar. Algún contenido. ¿Verdad? Entonces. Podría colocar. Yo aquí una X. ¿Verdad? Que diga. Que no hay que. Crear incendios. Forestales. O que no hay que. Hacer una. Quema. ¿Verdad? O acciones. Que permiten. Que las plantas. Puedan realizar. Correctamente. La fotosíntesis. Etcétera. Todo esto. Lo podemos hacer ahí. A través de esas. De esas formas. ¿Verdad? Que están por acá. Si ocupáramos un gráfico. También lo podemos incluir. Para demostrar. Por ejemplo. Proporciones. Por acá. Tenemos marcos de ideas. Entonces. Ustedes. Quieren colocar. Una imagencita. Dentro de un televisor. Dentro de una computadora. Pueden hacerlo ahí. Nada más. Le dan clic. Al elemento. Por ejemplo. Quiero. Colocar aquí. Un video. O una imagen. Sobre la fotosíntesis. Vean que aquí. Se coloca. El telecito. Lo coloco acá. Le doy clic. En el recurso. Y dice. Cargar imagen. Entonces. Yo puedo cargar una imagen. Ya sea. Desde acá mismo. Puedo decirle. Fotosíntesis. Escribirlo. En inglés. Algunas imágenes. No aparecen. Algunas imágenes no aparecen. Darles doble clic. Yo puedo decirle. Ok. Yo quiero esa imagen. De la planta ahí. Y ya se va a colocar. ¿Qué más puedo hacer? Videos. Puedo colocar un video. ¿Verdad? Entonces. Aquí ya elegí planta. Y quiero colocar. Este video. Que está por acá. De las plantas. Entonces. Le doy clic. Y vean que. Inmediatamente. Se nos va a incorporar. Como fondo. Ese video. Ojo. Como fondo. Entonces. ¿Qué es lo correcto? Que debería hacer yo. En este caso. Bueno. Tener otra diapositiva. Donde pueda incluir. Ese video. ¿Verdad? En este caso. Yo lo coloqué aquí. Voy a dar deshacer. Agrego. Una diapositiva nueva. Y agrego. El video. Que quería visualizar. Entonces. Cuando yo le doy clic aquí. Visualizar. El videito. Se va a reproducir. Le damos un momento. ¿Qué otras cosas? Vamos a dejarlo ahí. Mientras él va cargando. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Podemos irnos a donde dice. Sonidos. Y agregar. Algún. Algún. Algún tipo de música. De fondo. O. Algún sonido en particular. Vean. Aquí hay sonidos gratis. Entonces. Ustedes pueden darle clic ahí. Donde dice. Sonidos gratis. Y elegir. Algunos. De los que se les van a presentar. Acá propiamente. ¿Verdad? Y lo pueden escuchar ahí. Estos son sonidos de fondo. Muy importante. ¿Verdad? Pues aquí tienen la opción. Si a ustedes les gusta. Alguno de estos. Nada más le dan clic. Donde dice. Utilizar. Y él se va a agregar. A las diapositivas. Si yo voy a utilizar. Sonidos. Es muy importante. Que sean sonidos. Ok. Yo le di clic. Donde decía. Voy a utilizar. Y ahora. Él se va a agregar. A la presentación. Que yo estoy. Realizando. ¿Verdad? En este caso. Ok. Vamos a darle un toquecito. Voy a darle a actualizar. Y. Ok. Aquí ya tenemos la presentación. El video. Seguramente es un poco pesado. Y en este momento. Como que tengo. Dificultades de internet. Entonces. No se me agregó. Pero. Ustedes lo pueden agregar directamente. De sus hogares. Y no les va a dar problema. Solo denle en el tiempo necesario. Hasta que ya él aparezca aquí. En la diapositiva que ustedes crearon. Ya el video que ha incrustado. Entonces. Estaba en sonido. Yo elegí. De los sonidos gratis. ¿Verdad? El primero. Y le dije. Que. Voy a utilizar. Este. Ok. Entonces. Cuando yo le doy clic en utilizar. Él se va a agregar. En la presentación. Cita. Que yo estaba trabajando. Esperamos un momento. Para que cargue. Ok. Y lo voy a dar actualizar. Ok. Y vamos a ver acá. También podemos agregar. La. La. Música. Desde aquí. Desde el parlantito. Le damos clic. Donde dice. Agregar música. Y ustedes eligen. Ahí el sonido. Que quieran utilizar. ¿Verdad? En este caso. Yo voy a usar. Esta. Sin embargo. Bueno. A mí por el internet. Que está un poquito. Pegadito. Dura mucho. Entonces. Ustedes nada más le dan clic ahí. Y él se va a agregar. Para visualizar. Que se haya agregado correctamente. Ustedes se van a de nuevo. A la. A la presentación. Al documento que estaban creando. O al archivito de video. Vamos a verlo ahí. Y se vienen. Al parlantito. Que está acá. Entonces. Ya aquí no les va a decir. Agregar música. Sino el nombre. De la pista. Que ustedes eligieron. Y ya con eso. A la hora de reproducirlo. Va a sonar. La música. Y luego. En efecto. Ahí le va a proporcionar. Algunas. Como plantillitas. Ya elaboradas. O cosillas. Así que. Que están hechas. Por si acaso. Ustedes quisieran. Pues utilizarlo. Muy importante. Bueno. Yo ya tengo hecho. La presentación. Ya incluí los personajes. Ya los. Los elaboré. Ya tengo mi videito. Hecho. Bueno. Ahora qué. Ahora. Cómo lo duplico. Perdón. Cómo lo exporto. Primero que todo. Aquí arriba. Cambiémosle el nombre. Le vamos a colocar. Ciencias. Guión. Fotos. Cientes. ¿Sí? Le vamos a dar clic. Donde dice. Salvar. ¿Para qué? Para que se nos caja. Hemos realizado. Ahí está. Es importante que leemos. Frecuentemente. Aquí donde dice. Salvar. ¿Verdad? Por aquello. De que se nos vaya. La carga de la computadora. O la internet. Generalmente lo va guardando. De manera predeterminada. Cada cierto tiempo. ¿Verdad? Pero mejor. Para no perder. Todos los cambios. Y darle. Salvar. No cuesta nada. Luego. Podemos compartir. Compartir este documento. Con. Algunas personas. ¿Verdad? Ya sea. A través de un enlace. Podemos. Si tuviéramos la cuenta premium. Se puede descargar en MP4. Puedo. Cargarlo en Putum. Puedo. Cargarlo en YouTube. Para eso. Se va a generar. Como un canal. Con la cuenta. Que yo inicié. Descargar en PPT. Que es en PowerPoint. Descargar en PDF. O en una página en Facebook. Ustedes eligen la opción. Que más les conviene. Yo. Lo que ocupo. Es compartir el video. Con los estudiantes. Entonces. Puedo elegir. O hacerlo directamente. Putum. O. Que me cree un canal en YouTube. Y ahí se agregue. En este caso. El video. Si yo ocupo una PPT. Le doy clic. En descargar. Presentación. Y él va a descargarme. Esas tres diapositivas. Que están ahí. Ok. Siempre. Siempre. Cuando voy a descargar. Me va a pedir. Que. Llenes tus datos. Entonces. Yo voy a decirle. Ok. Que es de educación. Categoría de educación. Ya el nombre se lo había dado. Va a ser público. En este caso. No lo podemos cambiar. Si nosotros queremos cambiarlo. A otra opción. Como privado. Tenemos que tener un plan. Todos tienen que ir público. Eligen el estándar. En este caso. Este incluye. Marcas de agua. Que van a venir aquí. Como en una esquinita. No les va a perjudicar mucho. Como. El centro. El centro del video. De la imagen. Si quieren removerlo. Hay que tener un plan. Y tenemos dos características. De video. La primera. Que es. HD. Perdón. Es estándar. Y la segunda. Que es HD. En 720 píxeles. Yo voy a elegir. Esta. La segunda. La tercera. No puedo elegirla. Porque ocupo. Un plan. Y le doy. Descargar. Con marcas de agua. El carga. Un momento. Ahí. Y. La información. Queda publicada. Y. Por acá. Me va a aparecer. Ve. Aquí ya está. Tu botón. Ha sido publicado. Correctamente. Haga clic aquí. Para descargarlo. Entonces. Yo doy clic ahí. Y se me descarga aquí. La presentación. En. PowerPoint. Doy clic. A la presentación. En PowerPoint. Y. Muy importante. De verdad. En la presentación. De PowerPoint. No me van a aparecer. No se me van a mover. Los elementos. ¿Por qué? Porque la presentación. De PowerPoint. Es como más. Estática. O. Tiene las. Las imágenes. Propiamente. ¿Verdad? Pero. En este caso. Me. Funcionan a mí. Para poder hacer una presentación. ¿Verdad? Ahí está. Si yo digo. No. Yo quiero el video. Porque es más interactivo. ¿Verdad? Y la finalidad de hacer esto. Y colocar los efectos. Es que se vean. De lo contrario. Entonces. Mejor hacerlo. Sin ningún efecto. Entonces. Ustedes pueden venirse acá. A las opciones. De publicar. Y. Pueden elegir. Ok. Yo la quiero. En algún otro formato. Lo quiero. En YouTube. Entonces. Le dan clic. Ahí donde dice YouTube. O aquí. Aparecen. Otras plataformas. ¿Verdad? Si no. También. Tienen la opción. Voy a devolverme. Ok. De poder visualizarlo. A partir de. De acá mismo. Digamos. De la plataforma. De Putum. Entonces. Yo me vengo a publicar. Y le digo. Compartir enlace. Él me va a crear un enlace. Para el reproductor de Putum. Entonces. Lo doy a copiar. Y vean ustedes. Cuando yo me vengo por acá. Y. Copio. La dirección electrónica. Ven. Aquí me aparece el recurso. Y yo nada más. Le doy clic. En esta opción. De reproducir. Y ya voy a poder visualizar. El producto. Creado. Por ahí. Nada más lo pongo en grande. Igual que en YouTube. Le doy a reproducir. Y ahí. Se va a ir visualizando. La información. Y. De esta manera. Creamos ya nuestro primer Putum. Que es. Una presentación. O una animación. O un video. Presentación. Animado. Entonces. Si yo después. Por ejemplo. Estoy trabajando. En la presentación. Y no. No pude terminarla. Sino que quiero. Continuar. En otro momento. Sencillo. Voy a cerrar. Sesión acá. Vuelvo. A la página de Putum. Al día siguiente. O en el momento que corresponde. Inicio sesión. Con la misma cuenta. Que había trabajado. La vez anterior. Continuar con Google. Elijo la cuenta. Que ya nos va a aparecer acá. Acá. Ok. Elijo la cuenta. Doy clic. Y ella me va a direccionar al usuario. Que yo había estado. Trabajando con esa cuenta. Y aquí dentro de las creaciones. Va a estar la herramienta. Que estaba trabajando anteriormente. Vengo. Y le doy a editar. Y automáticamente. Entonces. Me va a abrir. Ya. La. Mesa de trabajo. Por decirlo así. O la vista de trabajo. De. Este. Este recurso. Que estábamos haciendo. Y poder continuar. Entonces. Pues. Esta era la herramienta. Que quería compartirles. Espero que este video tutorial. Les haya sido de mucha utilidad. Los invito. A que puedan. Explorar. Y experimentar. Con esta herramienta. Y cualquier duda. Y consulta. Que les puedan. Surgir. Recuerden. Que nos pueden. Contactar. A través del correo. Conectándonos. Arroba. Arroba. Fundación. QT. Punto. O.RG. Y si no. También. Este. En el correo. Electrónico. Se les va a estar. Facilitando. Un número de WhatsApp. A través del cual. Nos pueden. Plantear sus dudas. Y consultas. Recuerden. Que. También. Estamos fomentando. El poder compartir. Estos recursos. Que elaboren. A través de las herramientas. Que se les está. Facilitando. Entonces. Pueden. Una fotografía. O evidencia. Del material. Que han creado. O de su aplicación. Con el grupo. De estudiantes. Al correo. Electrónico. O al número. De WhatsApp. Que se les facilitará. A través de. Del envío. De este material. Muchísimas gracias. Y espero. Que les sea. De mucha utilidad.